En la pista, al lote número 20 son dos hembras de levante, el peso total es de 440 kilos, el promedio para cada una de ellas es de 220 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, base por kilo para ellas es de 6200 pesos, fueron pesadas a las 7 y 55 de la mañana, lote número 20.